Aló La letra que te pide no le cuadra Porque nuestro cariño se acabó La letra que te pide no le cuadra Porque nuestro cariño se acabó Hoy viene con su cara de inocente Después que sin piedad me traicionó Y te pide esa canción porque se siente Culpable del error que cometió Óyeme locutor, escucha esto Escucha y te diré lo que pasó Música Pero el engaño se paga con engaño Y ya su amigo por otra la dejó Pero el engaño se paga con engaño Y ya su amigo por otra la dejó Música Hoy tú la ves llorando arrepentida Pidiendo esa canción que recordó Música Óyeme locutor, no la complazca Y no le pongas el disco que pidió La letra que te pide no le cuadra Porque nuestro cariño se acabó Música 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 Música